Bienvenidos a Enlace Legislativo Televisión. En esta ocasión estamos transmitiendo desde el recinto legislativo ubicado en el Congreso del Estado de Oaxaca, en San Raimundo Jalpan. Mi nombre es Miguel Vargas y en esta emisión vamos a platicar con el coordinador parlamentario del Partido de Acción Nacional de esta 63 legislatura. Él es Juan Iván Mendoza Reyes. Bienvenido a este espacio, diputado. ¿Cómo está? Gracias, Miguel. Qué gusto poder saludarte. Contentos de estar aquí en este programa tan importante que obviamente llega a todos los oaxaqueños y que sin duda alguna nos permite hacer del conocimiento de nuestros televidentes de las tareas legislativas que estamos haciendo. Pues vamos a platicar en esta emisión de diferentes temas, pero queremos iniciar con usted para que nos diga cuál es el papel de un coordinador parlamentario en este Congreso del Estado, cuáles son las funciones que realiza. Bueno, además de conducir, de proponerla, llevarla a la agenda, la agenda de la fracción de los diputados que la integran, representar a nuestro instituto político, en este caso al Partido de Acción Nacional, de manera digna. Nos corresponde a los coordinadores socializar, ser la voz de cada uno de los diputados en la Junta de Coordinación Política. Nos corresponde ser el portavoz hacia los ciudadanos de lo que le interesa a nuestro instituto político y, por supuesto, además de acordar en la Junta de Coordinación Política los temas, impulsar los temas que a Acción Nacional, que a la fracción del PAN, pues obviamente le interesan y que son, por supuesto, de beneficio para los oaxaqueños. Diputado, en ese sentido ya son casi dos años de esta legislatura, está por concluir, pero ¿cuáles son o fueron los temas ejes con los que trabajó su agenda? Desde el inicio de la 63 legislatura, uno de los temas que impulsamos fuertemente fue en el aspecto de la transparencia del Congreso local de esta 63 legislatura en materia de propuesta, por supuesto, de agenda y en materia administrativa. Creo que si algo hay que destacar es justamente la transparencia, la rendición de cuentas hacia los ciudadanos con la que se condujo esta legislatura y, por otro lado, una agenda con sentido social, con sentido humano, una agenda que nos permitió abanderar un tema importante como es el de el combate a la corrupción. En la fracción del PAN, los diputados de la fracción del PAN propusimos el sistema estatal de anticorrupción. La mayor parte de las leyes que conforman este sistema fueron impulsadas por nuestra fracción de Acción Nacional y, además, la ley electoral. En un 90% la ley electoral fue a iniciativa de la fracción del PAN. Entonces, creo que en términos generales logramos nuestro propósito de impulsar nuestra agenda, de que esta, obviamente, se incrustara en las leyes que hoy existen, la ley electoral, el sistema anticorrupción. Y, bueno, pues, satisfechos de haber logrado, creo que en estos tres aspectos, avance importante. En ese sentido, entonces, ¿usted cree que hubo diálogo, consenso con las otras fracciones para concretar esta agenda? Sin duda. Yo lo que debo destacar es la disposición de todas las bancadas que conforman esta sentencia de legislatura por lograr los acuerdos. Es una legislatura o fracciones, por decirlo así, que se condujeron bajo los principios de democracia, privilegiando en todo momento el diálogo, la concertación, anteponiendo el interés común, el interés de los ciudadanos al interés de grupo, de fracción o de partido. Sí, porque incluso en otras legislaturas se hablaba de opacidad, de poco trabajo legislativo, a pesar de que eran más largas de tres años. Esta es una legislatura corta, donde incluso en los periodos de receso hubo sesiones extraordinarias para tratar diferentes temas. ¿Eso también favoreció el trabajo legislativo? Sin duda, sin duda. Aquí hay que destacar el trabajo en comisiones. Para que una Cámara funcione, para que una legislatura funcione, cada uno de los diputados que integran las diferentes comisiones deben asumir con responsabilidad su labor. Yo creo que eso es lo que hubo. En todas las comisiones hubo resultados y eso permitió que avanzáramos en la agenda, no solo del PAN, sino en la agenda de todas las bancadas. Obviamente yo hablo de la agenda que nosotros propusimos y de la cual, insisto, nos sentimos satisfechos. ¿Por qué? Porque logramos los consensos. Hubo apertura, hubo diálogo, hubo voluntad y es algo que se debe destacar. Y eso nos permitió, a pesar de un ciclo de una legislatura de dos años, nos ha permitido tener avances muy importantes. Particularmente usted, ¿qué comisiones integró en estas 63 legislaturas? La Comisión de Justicia, que es por donde pasan la gran mayoría, el 90% de las iniciativas que se presentan por los diputados, pasan por esta comisión. Hacemos una tarea importante, avanzamos mucho. El rezago que se deje será mínimo, pero logramos sacar temas que venían rezagados de tres, cuatro legislaturas. Y, bueno, pues es una comisión, sin duda, de las más importantes en la Cámara. Además que integro la Comisión de Equidad de Género o de Igualdad de Género. Soy el único diputado varón que la integra. Generalmente o históricamente se han integrado por mujeres. Yo decidí integrarla. ¿Por qué? Porque creo que es importante la labor que un diputado desempeña, con una visión, por supuesto, objetiva, humanista. Creo que dimos pasos importantes en materia de igualdad de género. Hoy todos los ayuntamientos se conforman por 50% hombres, 50% mujeres. Hay igualdad. Hoy las planillas, por ejemplo, los ayuntamientos, en la conformación de planillas, el 50% son mujeres. Es una disposición que pusimos en la ley. Y, bueno, temas importantes como los que nos han puesto hoy en los reflectores, el tema de los feminicidios, que es un tema muy delicado que se ha acrecentado en los últimos tiempos en nuestro Estado. Hemos insistido también ahí para que, obviamente, disminuya. Es parte de las tareas que, como diputado integrante de la Comisión, tenemos. Y, además, integro la Comisión de Asuntos Migratorios, también un tema importante, una comisión importante que ha dado resultados también, además de la Comisión de Desarrollo Rural. Entonces, creo que, insisto, todas las comisiones son importantes, claro, pero estas en particular tienen un sentido muy sensible y, obviamente, un gusto poder trabajar en ellas. Y también, a pesar de esta agenda común con las otras fracciones y de su fracción, que es el PAN, también tiene puntos importantes como diputado usted de, aunque es plurinominal, es usted de algún distrito, de alguna zona de Oaxaca, de la costa. Pero quiero que nos platique y que le platique al público sobre esta iniciativa de las placas en Oaxaca, que causó polémica. Fue aprobado aquí una cuestión en el Congreso, pero, finalmente, ¿de qué se trata? Cuéntenos. Primero decirte que es mayormente importante el ser plurinominal. No correspondemos solamente a un distrito, a una área, a una zona territorial, sino más bien a todo el Estado. Entonces, de ahí, pues, que hay que hacerse pedazos para poder estar atendiendo los diferentes temas del Estado. Como diputado local, presenté varias iniciativas, dentro de ellas la que mencionas, una ley que permite ahora, que más bien quita la facultad a los agentes de tránsito, abusar, quitándole la placa, quitándole documentos al conductor, su licencia. Esto que para mí era un abuso, porque además violentaba un precepto constitucional de que nadie puede ser molestado en sus propiedades, sus posesiones, en sus derechos. Y el que los agentes de tránsito quitaran las placas, quitaran las licencias, los documentos de las unidades, para garantizar el pago de una infracción, me parecía contradictorio, contrario a la ley, por supuesto. Afortunadamente se lo logró aprobar, y hoy nadie te puede quitar tus placas o la licencia para garantizar el pago de alguna infracción. Y así como estos temas que son de importancia, que benefician al ciudadano, así también otros más, la desaparición de los administradores municipales, por ejemplo. Esto que era una caja chica para el secretario general de gobierno y sus amigos, que colocaba administradores en municipios donde había conflicto, y que lo único que hacían era robarse el dinero, el dinero de los municipios, pero jamás administraban, jamás, obviamente hacían su labor para la cual eran nombrados o designados, y esta figura desapareció, afortunadamente, gracias a... ¿Ya entró en vigor esto? Ya, ya entró en vigor. A partir justamente de este año, ya no más administradores. Costó trabajo, han causado polémica estos temas, porque a la autoridad municipal, en el caso, o estatal, en el caso de quitarles esa facultad para garantizar el pago de infracciones, pues dejaron de percibir ingresos, por supuesto, algunos incluso se ampararon, no prosperaron, ¿por qué? Porque, insisto, era contrario al precepto constitucional esta medida de quitarles, de molestarlos en sus propiedades a los conductores o dueños de los vehículos. Y así también el de los administradores dejó de caer ese recurso, ese ingreso, y pues les afectó a algunos, pero es en beneficio de los ciudadanos. Son temas concretos que ya están en la ley, entonces. Sí, 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 por supuesto, son una realidad y están funcionando de manera correcta. Se polemizó por parte del secretario general en el sentido de, es que no va a haber quien resuelva ahora, no vamos a tener ayuda de nuestros intermediarios, interlocutores. Sin embargo, hoy Oaxaca está tranquilo, ya no hay conflictos postelectorales por cuestión de asignación de administrador. Oiga, diputado, y por ejemplo también en este tema de las marchas y los bloqueos que también se puso sobre la mesa en esta legislatura, ¿qué pasó con esa iniciativa de ley? ¿Está en comisión? Es lamentable que no haya prosperado aún y sigo insistiendo. Se trata de garantizar el derecho al libre tránsito de los ciudadanos, a los ciudadanos. Se trata de generar protocolos para que quienes se manifiesten lo hagan en orden, se garantice su propia seguridad, la propia seguridad de los manifestantes, y obviamente no se afecte a terceros, a los ciudadanos que diariamente van a sus centros de trabajo, a los comercios que diariamente abren, pues obviamente para generar ingresos. Entonces, esto que me parece es necesario en Oaxaca, porque cada manifestación somos rehenes, sobre todo los capitalinos, somos rehenes de organizaciones radicales, de grupos, pequeños grupos. Es un tema que casi no se ha tocado y que es muy importante y que vamos a seguir hablando en unos momentos más en enlace legislativo. Si me permite, diputado, vamos a hacer un corte promocional y regresamos a hablar de estos temas con usted. Gracias. Gracias. Ya estamos de regreso en enlace legislativo televisión. Estamos platicando con el diputado Juan Iván Mendoza Reyes, el ex-coordenador parlamentario del PAN aquí en el Congreso del Estado. Y estábamos platicando de este tema que ha sido muy polémico, que es las marchas, las manifestaciones. Había una propuesta de ley que está todavía sobre la mesa. ¿Qué va a pasar en esta recta final? Yo sigo insistiendo, sigo insistiendo con mis compañeros diputados a que atendamos este tema sensible para garantizar el derecho de las mayorías que son, insisto, los miles de ciudadanos que diariamente salen a sus fuentes de empleo, a sus centros de trabajo para llevar el alimento diario a sus hogares. No puede un derecho estar por encima de otro. Es decir, el derecho de estos grupos minoritarios que van, bloquean, cierran calles, afectan negocios, no puede estar por encima del derecho de la gran mayoría, que es el de transitar libremente, insisto, hacer su vida de manera normal, en orden, en paz. Entonces, Oaxaca, hemos sido rehén de estos grupos y me parece que vale la pena regularlo. No se trata de ninguna manera de reprimir, no se trata de ninguna manera de vetar el derecho de los ciudadanos, se trata de garantizar tanto el derecho a la libre manifestación en orden, ordenada, como el derecho de los ciudadanos a transitar libremente por las calles. ¿Qué ha hecho falta en ese sentido? Es decir, gobernabilidad. Híjole, la verdad es que se dice mucho como representante popular, de repente decimos estar en favor de los ciudadanos, sin embargo, hay intereses de grupos, de partidos, generalmente los grupos de izquierda o los diputados de partidos de izquierda se oponen a este tipo de medidas, de generar protocolos, porque ellos devienen de las organizaciones, muchos de ellos surgen de este tipo de grupos, grupos que se manifiestan, que presionan para sacar recursos, para llevar algún beneficio a la comunidad, el propio partido en el gobierno cree que se puede de alguna manera afectar a las organizaciones y estos pueden radicalizarse todavía más. Entonces, estos intereses de grupos, insisto, pues no permiten o son un dique para, en este caso, garantizar el derecho de las mayorías que son, insisto, los miles de ciudadanos, millones de ciudadanos que diariamente pues buscan, salen a sus centros de trabajo, buscan transitar libremente, porque pues es parte de la cotidianeidad. y también parte de su trabajo como representantes del pueblo es llamar a cuentas a los funcionarios públicos del gobierno del estado, en diferentes ocasiones se han llamado aquí a comparecer, ¿qué les han dicho? ¿cuál ha sido esta posición que ustedes juegan como legisladores? Bueno, la tarea, una de las tareas fundamentales es esa, ser fiscalizador de la actuación de los servidores públicos del gobierno, en este caso del ejecutivo, del poder judicial. En efecto, hemos llamado a cuenta a muchos de estos funcionarios, hemos insistido en la falta de resultados en que se den, más bien, los resultados que la ciudadanía espera en que se administren de la mejor manera los recursos públicos. Hoy es lamentable, se enciende un foco rojo o una alerta, inclusive, hace algunos días en medios nacionales salió pues la situación financiera que prevalece en Oaxaca por el mal manejo de los recursos, está en crisis nuestro estado, parece que la deuda va a ser complicado de cubrir ante el mal manejo de los recursos públicos que tiene este gobierno. Entonces, bueno, estamos muy atentos a lo que sucede, estamos exigiendo al gobierno, insisto, mayores resultados, lo cierto es que a dos años de gobierno no vemos avances, lo hemos dicho en los diferentes foros, se lo hemos dicho a los funcionarios, no hay una obra que vaya a ser el sello de este gobierno que impacte, hay dos obras importantes en materia de desarrollo que ayudaría mucho a Oaxaca, a sus regiones, la carretera al Istmo, la carretera a la costa, que llevan lamentablemente ya tres sexenios. ¿Qué les dicen? ¿Por qué el retraso? Que se echan la bolita, en este caso este gobierno le echa la bolita a los anteriores, que hubo malversación de fondos, que las empresas responsables de la ejecución de obra simple y sencillamente quedaron mal, que se está en licitación, los tramos, total que cada vez se ve más difícil, más complicado el que se puedan aterrizar este tipo de obras. Una obra que sin duda sería necesaria para el desarrollo de la región de la costa. Por supuesto, por supuesto, recordemos que en gran medida la economía de nuestro Estado se sustenta en el sector turismo, esta es una gran ventana de oportunidad para los habitantes de la costa, del Istmo, la gente que hace negocios, el tener una carretera en buenas condiciones que reduzca los tiempos de traslado para el comercio en general, pues sin duda sería muy importante para la economía de nuestro Estado, de por sí hay un rezago importante en materia de generación de empleo, en materia de fortalecer la economía familiar, yo creo que vale la pena el esfuerzo que nuestros funcionarios públicos se pongan la camiseta de los ciudadanos y obviamente aterricen estos recursos para que esa obra sea concluida. Y que en el Istmo de Tehuantepec también tenemos sin duda un gran polo de desarrollo que no ha sido explotado como se debería, tal vez hace falta un proyecto estratégico en esa zona. Sí, se habla mucho de la zona económica especial que esperemos se lleve a cabo, lo anunció este gobierno de la República, el actual gobierno que está por concluir, lamentablemente no hay avances, el gobierno que va a entrar anuncia otro proyecto, ojalá, ojalá pueda insisto, aterrizarse estos proyectos para que mejore la economía de nuestros paisanos de la región del Istmo y de todo Oaxaca, porque insisto, son polos de desarrollo que beneficiarían a todo el estado, no nada más a una zona en particular. Y a pesar de que en estos casi dos años hubo importantes avances que ya están concretos, pero también se quedan temas en el tintero, ¿cuáles son estos temas pendientes o cuáles son los retos que todavía no están concluidos? Bueno, destacar que mayormente la agenda creo yo de todas las bancadas ha sido, han habido avances, hay temas que no nos gustaría dejar, como insisto, temas pendientes como el de la regulación de las manifestaciones que vendría a ayudar muchísimo a tener un Oaxaca en orden, en paz, importante que pueda seguirse avanzando en la democracia de nuestro estado, esta autonomía de poderes que se ha practicado en los últimos tiempos tiene que fortalecerse, tiene que haber mayor autonomía del poder judicial por ejemplo y me refiero a autonomía en materia económica, financiera porque se sigue dependiendo del ejecutivo, el Congreso también debe tener mayor autonomía en materia financiera para no depender del otro poder, yo creo que son temas que se tienen que seguir fortaleciendo, se han dado pasos importantes pero hay que seguir fortaleciéndolo en materia de combate a la corrupción creo que es importante también el fortalecimiento de esta, hoy afortunadamente como pocos estados de la república ya se cuenta con un fiscal anticorrupción, hay que empoderar mayormente al ciudadano, esto es importantísimo, que el ciudadano se empodere ¿para qué? para que cada vez pueda haber menos impunidad, para que haya mayor justicia, para que haya mayor transparencia en el manejo de los recursos, creo que esa tiene que ser la apuesta, se han dado pasos importantes en esta legislatura particularmente pero obviamente hay que seguir insistiendo en empoderar al ciudadano. Ya dejan todo un andamiaje para la próxima legislatura pero particularmente a los legisladores que ya inician en noviembre, ¿qué les diría a usted después de esta experiencia que ya tuvo? Pues que asuman su papel con toda responsabilidad, los oaxaqueños se han pronunciado en el proceso que la electoral que acabamos de pasar, de vivir, creo que este es un mensaje muy claro que ha dejado la ciudadanía, exige, el mensaje es que el ciudadano exige mayor responsabilidad en la actuación a los legisladores, mayor austeridad en la asignación de los recursos, creo que la cámara que viene tendrá que tomar medidas de austeridad importante, creo que se tiene que aprobar un presupuesto con un sentido social para que se apoye a los que menos tienen y obviamente que privilegien el diálogo, la concertación por el bien de Oaxaca. Pues muchísimas gracias diputado Juan Iván Mendoza Reyes por esta conversación, sobre todo por dar a conocer estos datos a todos los oaxaqueños que nos ven a través de Corte. Muchas gracias a ustedes. Y de esta manera llegamos al final del enlace legislativo a televisión. Nosotros tenemos una cita en la próxima emisión. Mi nombre es Miguel Vargas. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.